La Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas te invita a celebrar los 8 años de provincialización con el Mega Concierto Internacional. Viernes 6 de noviembre, Avenida Quito, frente al Parque de la Juventud desde Colombia. Silvestre Dan Gol. ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Silvestre Dan Gol! Los adolescentes de Venezuela. Me tengo que ir. Los adolescentes. Porque Dios te hizo tan bella. Son Colao. Y nuestros artistas.